Ganaderos, con ustedes una vaca espectacular, una vaca Brahman pura, una vaca de campeonato, de esas que dejan la plata, ganaderos, de esas que nos gustan. Es una vaca pura, una vaca que pertenece a una ganadería muy reconocida, no sé si ustedes ya reconocieron la marca del sello, si la reconocieron, dejen acá en los comentarios para saber. Vean esa calidad de ejemplar, ustedes como la ven, que tal les parece, que opiniones tienen al respecto, les gusta el Brahman, les gusta el Nelor, eso es un debate muy largo, pero enfoquémonos en esta hermosa ejemplar, una ejemplar espectacular, excelente talla, excelente habilidad materna, y vean que calidad. Ustedes saben que nos gustan dar calificaciones, nosotros la calificamos con un 9 sobre 10, muy buen ejemplar, excelente. Y ustedes que calificación le darían a esta vaca ganaderos, vean esa belleza, vean que buena. Y otra pregunta que es muy común es, ¿cuánto creen que llegue a costar un ejemplar de estos? Si ustedes quisieran comprar un ejemplar de estos en sus fincas, ¿cuánto creen que les podría costar? Comprarían un ejemplar de esos, porque es caro, o sea, no es un ejemplar barato, estamos hablando de Colombia, fácilmente puede costar más de 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, es unos aproximados. Pero ustedes pagarían el dinero, si lo tuvieran, pagarían por una vaca, una vaca de estas, un ejemplar de estos. Y la otra, como es común en todos los videos que hacemos, recuerden que ustedes pueden tener la mejor vaca, la mejor genética, pero si no tienen comidas en sus fincas, es mejor que no pierdan el dinero. No lo pierdan si no tienen buenas personas para que manejen sus ejemplares, y vean las crías, es que vean esta calidad de crías, por Dios. Vean qué buenas crías, esto es lo que yo digo, esto es recuperar la plata, esto es un retorno de la inversión que usted hace, pero obviamente tienen unas buenas condiciones en sus fincas. Ganaderos, dejen sus comentarios, los leemos acá, las comprarían o no, y cuántos partos creen que tenga esa vaca. Acá ya hay un par, pero no son todas de ellas, solo una. Sí, gracias. Gracias por ver el video.